Después de dos años, una de las rupturas más sonadas ha sido estos meses la de la ex Miss Universo del 2012, Olivia Culpo, y el cantante más joven de los Jonas Brothers, Nick Jonas. Quizá una de las noticias más tristes que acontecen al mundo del espectáculo fue la muerte de uno de los cantautores con más trayectoria en México. En estos momentos me encuentro en el Jardín Botánico de Denver, a mis espaldas se encuentra lo que pareciera ser una maravilla de la naturaleza. Durante el marco de la Bienal de las Américas, por cuarto día consecutivo, estuvieron presentes hoy por la mañana los alcaldes de Denver, Calgary y Bogotá, en conjunto con los organizadores del evento, para dar por finalizadas las actividades oficiales. Bienvenidos a Despierta Colorado, como cada viernes tenemos a un invitado especial y esta ocasión no será a la excepción. Bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Jasmín, por esta invitación. Supe por ahí que ganaste un Emmy hace algún tiempo. Cuéntanos, por favor, qué efecto tuvo esto en tu vida. Bueno, principalmente era una historia que en aquel momento y que todavía es muy vigente ese tema. ¿Qué más te falta por hacer? Tantas cosas. Tantas cosas. Y o lavar la ropa, la comida. Tantos espacios, tantos mundos y coincidir. Los MPB Video Music Awards se encuentran a la vuelta de la esquina y los nominados ya fueron anunciados. Las polémicas declaraciones que hizo Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos siguen dando de qué hablar y en esta ocasión fue la mexicana Salma Hayek quien se pronunció sobre la postura del empresario. En estos momentos nos encontramos en la casa de la familia Chávez Ramos, donde estuvimos platicando con Jasmín, quien tiene 11 años y ha sufrido un incidente por una bala perdida. La historia se la contaremos más adelante. A mis espaldas se encuentra una de las cinco tiendas de 7-Eleven que fueron asaltadas por una banda de delincuentes, de los cuales tres sospechosos aún siguen fugitivos. Tras un terrible incidente por impacto de bala que cambió su vida para siempre, les presentamos ahora la historia de Mayela de Hoyos y cómo fue que a causa de esto consiguió la visa U. Esto ha sido todo por hoy, regreso con ustedes al estudio. Descanse en paz Joan Sebastián, vamos de vuelta con ustedes al estudio. Informó para Noticias Univisión Colorado, Jazmín Miñón.